Iota se convirtió en huracán categoría 5 en la mañana de este lunes, mientras se acercaba al Caribe nicaragüense, al presentar vientos máximos sostenidos a 260 kilómetros por hora para alcanzar la máxima categoría en escala Saffir-Sinson. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos indicó que se esperan vientos extremos y una marejada ciclónica potencialmente mortal. También vendrá con inundaciones repentinas potencialmente mortales en América Central. En menos de 15 días de haber sufrido los embates de ETA y a poco de terminar la temporada de huracanes, el país se enfrenta al peligroso huracán Iota, con probabilidad de tocar tierra en horas de la noche en el Caribe Norte. Unas 10.000 personas en riesgo se han trasladado hacia zonas seguras, según reportes locales. Los mandatarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana, sostuvieron una reunión virtual con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, para solicitar que se convierta en el gestor de millonarios fondos verdes que los países de la región urgen tras el paso de los huracanes. El dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco y miembro de la Coalición Nacional, Félix Maradiaga, llamó a la población nicaragüense a desobedecer las leyes que considere injustas, por ser contrarias a lo establecido en los derechos humanos universales. Maradiaga apareció el fin de semana en un video desde un ambiente campestre, anunciando que había decidido burlar la vigilancia policial que desde hace seis semanas no le permiten salir de la capital. El diputado español ante el Parlamento Europeo, Javier Nart, llamó a los miembros de esa Cámara a dejar la retórica y pasar de una vez a las sanciones directas contra el régimen Ortega Murillo. Las declaraciones fueron dadas durante la audiencia de una subcomisión del Parlamento, que abordó el tema de los derechos humanos en Nicaragua, en la que participó una comitiva de nicaragüenses, integrada por defensores y la madre del preso político Jaime Navarrete, Margin Blandón. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo. ¡Gracias!